Bienvenidos a otra nueva actualización, ponte cómodo y disfruta del nuevo contenido que se viene en el juego. Recuerda que hoy termina todo lo relacionado con el evento busca tesoros, el evento de mejora y el doble drop de los escenarios Wagner. Así que si aún no has hecho tus semanales tienes hasta el día de hoy antes del reset. Y se acerca el plato fuerte de la mesa y es la tercera y última parte del evento pre-naum, pero antes esta semana contaremos con un pre-evento de preparación. Mientras estés activo durante 30 minutos recibirás un cubo de asalto que contenga dichas recompensas, elixires de combate, pociones de recuperación refinadas y un cubo con manzanas a escoger. Esta vez los nuevos objetos serán para la alegre y divertida Lavi que contará con dos nuevos sets en la tienda. Set de una pieza de osito suave y osito cálido y cubo con set de una pieza y erizo al conchonadito. Y sobre los objetos a retirar, hoy le diremos el adiós a la Beth Snowy. Así que si aún no la tienes tienes hasta el día de hoy 16 para conseguirla en la tienda. Recuerda que este fin de semana contaremos con doble experiencia durante sábado y domingo a partir de las 12 horas española. Eso es todo por ahora, una nueva aventura está por comenzar, ya que la siguiente semana tendremos un nuevo Riot Boss. ¿Quién será? Te lo dejo de tarea. Soy Jaden Tips y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!